No me dañen la fiesta, por favor, me lloran con una botella ahí, eso es que yo te lo meto a chiquique, ¿por qué ahora yo me voy? Yo le lloran la Buddha y yo me voy a dar en la cabeza. Yo desde el computador y se me olvida que soy cantante y le lloran esa botella, me lo juro que si. Bueno, lo que aparece, con el permiso de ustedes, y ustedes que están ahí gozando, y las damas que están aquí, el coñazo de la maldita madre del temporada que tiene.